Bueno muchachos, nuevamente desde el borde costero del corpón, ahora con mucho más viento que antes Me propongo hacer este video de otra ropita, para que puedan apreciar un poco la naturaleza Es un poco más abierto que lo que ve, ahí está mi bicicleta, bueno que ven Cuando son aproximadamente las 7 de la tarde, bueno este video va con una dedicación especial De a mi amiga Mary, de allá de Santiago, que me pidió que le hiciera este video, así que no voy a hablar más Y como me he dedicado para ella, disfruta el panorama, espero que se escuche bien Eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video